Bueno, así mismo como apuntas y como dije en la introducción, estoy totalmente en vivo desde Zambil, específicamente desde el montaje de este maravilloso evento que inició el pasado 28 de agosto, Genius Evolution. Y estoy acompañada en este preciso momento de su relacionista pública, que nos va a dar los detalles relacionados a este montaje, a este espectáculo, como ellos lo han denominado. Aquí está Madeleine Velázquez, bienvenida. Bueno, gracias a ti por recibirnos y bienvenida de extremo a extremo. Claro que sí, hola Nelfa. Bueno, saludos a todos por allá, mis extremos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Ahí las vieron, tienen que verla, ya se van a fijar. La viéramos por ahí, dando vueltecitas por la radio. Me parezco una muchachita en un parque de diversiones porque aquí hay mucha radio de tiempos de antes y sobre todo la televisión. ¿Qué es lo que estábamos hablando? O sea, la evolución de todo lo que ha pasado a nivel mundial con relación a diferentes áreas. Y por cierto, no es que estamos en el espacio, por si ustedes se están cuestionando que tenemos a la luna detrás. Y atención a los chicos que le quieren bajar la luna a las chicas. Está aquí en San Bill, en Genius Revolution. Así es, así es. Bueno, nada, pues invitarlos a todos. Bueno, Genius Evolution tiene un concepto sumamente innovador. Es una experiencia inmersiva y didáctica para toda la familia. Estamos aquí en el San Bill de 10 de la mañana a 10 de la noche. Este, bueno, tenemos aproximadamente casi 2.000 metros cuadrados. Esto es enorme. Divididas en 12 salas del conocimiento, Nelfa, como tú pudiste ver. En el cual podemos dar un viaje desde el fuego hasta, obviamente, donde estamos aquí, en el espacio exterior. En el cual podemos ver diferentes inventos que ha pasado, obviamente, la historia de la humanidad. Y cómo esos inventos fueron evolucionando y cómo fueron surgiendo hasta, obviamente, llegar a lo más grande que ha tenido, obviamente, el mundo. Que es, obviamente, recorrer otros espacios fuera del planeta Tierra, ¿no? Que, obviamente, imagínate, la luna, ¿no? El espacio exterior. Y, sí, pues, Genius Evolution trae este concepto. Ya Song Entertainment, que es la productora, ha hecho espectáculos de esta categoría. Y, por primera vez, trae Genius Evolution porque quiere brindarle a la sociedad dominicana una experiencia inmersiva y didáctica completamente diferente, pero educativa, sobre todo. Cuando tú mencionas inmersiva, es bueno aclararle a la gente que es que no es que usted va a venir como a un museo y le van a explicar un asunto. No, usted va a poder vivir la experiencia de sentirse que está, por ejemplo, en el espacio, de sentir que está en un avión, de sentirse que, no sé, ¿dónde más yo me puedo teletransportar aquí? En el cine, adentro de una película también, tenemos diferentes salas en el cual, bueno, pues, van con guías que te van explicando toda la evolución de los inventos. Pero hay salas también que tú te sientes parte de los inventos, que es lo más chulo. Así es, tenemos las fórmulas matemáticas de todos esos inventos y cómo fue el proceso desde cero hasta lo que lograron, ¿no? Hasta su evolución, así es. Y, bueno, pues, disfruten, vengan con su familia, aquí estamos abiertos para recibirlos a todos desde los dos años de edad, por supuesto, que vengan con su acompañante hasta cualquier persona. Bueno, esto es hasta una cita hermosa, romántica, señores, porque nada más con tener la luna aquí, yo creo que aquí nada más tienen que habilitar una mesita, una cosa, yo creo que esto sería espectacular. Pero, bueno, lo importante es que también los centros educativos pueden tener, pueden traer a sus alumnos y vivir una experiencia interesante. Y sería bueno, Madeline, que tú me das las informaciones necesarias para que quizás algunas personas que se quieran poner en contacto con ustedes para traer un grupo, por ejemplo, también las boletas, donde las puedo conseguir. Y, obviamente, ya mencionaste, reiterarle nuevamente a las personas cuál es el horario y los días donde están disponibles. Así es, estamos abiertos de martes a domingo desde 10 de la mañana a 10 de la noche, aquí en el primer piso del Zambil y los tickets puedes conseguirlo en tics.do o aquí mismo en la boletería. También tenemos descuentos, tenemos descuentos para grupos grandes a partir de 12 personas y también centros educativos que quieran venir. Solamente tienen que contactarse al DM de GeniusEDR, que lo van a ver en pantalla. Y con mucho gusto por acá los vamos a recibir. Yo sé que yo te conozco porque yo sabía que tú que tenías una pregunta. No, lo que quiero felicitar. Michael, que le encanta. Cuéntame, Michael. Te quiero felicitar a Madeline por su perfecto español. Se expresa perfectamente bien. Y yo la quiero felicitar por eso. Te estás felicitando. Te estás felicitando por tu perfecto español. Está encantadísimo con tu desenvolvimiento. Michael, te amo mucho, te admiro, admiro siempre mucho tu trabajo y bueno, pues me quito el sombrero ante ti. Creo que anteriormente te lo había dicho y bueno, pues mira mi corazoncito de verdad y felicitaciones por tu trayectoria. Michael, ¿alguna pregunta? Yo me imagino que la pregunta de Michael tiene que ver más con lo del asunto de la inteligencia artificial. Y quisiera saber si aparece por ahí algo de energía solar, nitrógeno, algo de lo que el mundo quiere ver con respecto a la evolución de combustible y esas cosas. Sí, Michael, sí, energía solar, lo de la evolución del combustible. Yo lo vi todo eso, yo lo vi. Sí, bueno, pues hacemos un recorrido, como te habíamos dicho, desde el fuego, pues obviamente está el espacio exterior. Pero sí, también tenemos, hacemos énfasis en la pólvora, en la energía renovable, también en la invención de la rueda, entre otros. Pero más que dar spoilers, a nosotros nos gustaría de verdad que pasaran por aquí y vieran de primera mano lo que es esta experiencia. Y además también tenemos, que te iba a comentar, tenemos una guía que les va a explicar de primera mano toda esa evolución de los medios de comunicación que tanto nos gusta, ¿verdad? Y nos apasiona la radio, la televisión y, por supuesto, el cine. Bueno, yo creo que ya no podemos, vamos a hacer un ching spoiler porque en sus pantallas ustedes han estado visualizando más o menos lo que usted puede ver aquí. Sin embargo, Madeline, más adelante, que es nuestro próximo tiro, vamos a estar viendo la evolución de lo que a nosotros nos compete, por ejemplo, que es la radio y la televisión y todo, y el cine también, el arte. Yo creo que es delcia, gracias, mi amor, y hoy viene otra película por ahí. Pero bueno, mira, Madeline, de verdad que gracias, la estamos pasando bien. Y yo les invito a ustedes que no se muevan desde extremo a extremo porque más adelante vamos a tener más recorrido de lo que usted puede visualizar aquí en Genius Evolution. Regreso a los estudios, nos vemos en breve. Así que dime, Michael. Mira, dice Choco que no te vaya de San Bill, que él va para allá ahora, que te va a llevar uvas y quesos para que juntos compartan algunas ideas. Ah, excelente, sobre todo con relación a lo que está pasando con la pelota ya y lo del asunto de los titanes, que está como caliente eso. Pero más adelante, Choco, me voy a hablar de eso. Dice Choco que de eso y de algo más. Ah, interesante. Ojalá sea de dinero. ¡Nelma, gracias! Gracias. 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 Gracias.